Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos Y luego, tu cuerpo de tu mente, tu frente en el rostro por la búsqueda Alíviame, dejando la palabra, la sombra de tu pensamiento Tu labio, con tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi comandante Se me cae, se me cae, te mando a tu ruedas No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!